Miren nada más lo que me acabo de encontrar en el baúl de los rejuegos Mi antigua cámara Samsung Era la mamada esta pinche cámara Grababa pornografía Isofilia Esta pinche cámara era la mamada De veras Ya no sirve, ya se le llevó la verga Pero neta, neta que esta mamada Era lo más nuevo que había en su momento Yo pues como ganaba dolaritos Me valía pito y yo podía comprarme esto y más cosas Y ahorita soy un pinche padre de familia Pobreo que estos cabrones me tienen todo jodido Pero Aquí para que vean que con esa mamada de los videos No soy nada nuevecito Ya tengo un chingo, nada más que yo lo hacía Nada más por engrosar el chorizo Antes tenía otro canal de De YouTube, nada más que Los grababa con unos pinches Ericsson Y unos Nokia todos culeros Y como estaban bien pixeleados decidí borrarlos a la verga Un día nada más se me metió la loquera y los borré Y ese canal también ya desapareció Ay, pero aquí tengo unas mamadas Videos que grabé hace 15 años 15 años, 16 años Unas pinches Al año nuevo, del 2004, 2005 Aquí tengo Unos Bautizos de Vianey y Tito Uy, de mis sobrinos De Willy para Linda Hay que ser muy, muy, muy buena gente Y caballeros Entonces fui a una convención de carros ahí en Virginia Ufa, ufa las babuchas Paseo Santa Lucía, esta madre fue cuando se inauguró el Paseo Santa Lucía Recién fue un evento que hubo de una cumbre internacional No sé qué verga si fui Y grabé Esta madre Son Uy, mi perrito Aquí están los ecos de mi hijo el mayor De cuando estaba en la pancita de su mamá Este cabrón ya tiene 13 años Uy, 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 uy Cuántos pinches recuerdos Si alguien tiene una camarita que Que pueda leer estas pinches mamadas viejas del demonio Este 7.4 creo Es el mini, mini cassette Eh, díganme Para, ofrésemela para digitalizarla O igual pues véndanmela Yo ocupo digitalizar todas estas mamadas que tengo aquí Mira Mi carnalillo en la nieve ¿Qué onda güey? Te, te mando esta mamada o qué? Era cuando andas echando desmadre en la nieve Hace como 15, 16 años Carritos Y estos son puros videos random Que tomé hacia lo pendejo, bien locos Pero así las cosas chiquitines Miren Para que vean que en estas mamadas no No estoy improvisado Si le pego a la mamada desde hace mucho No más que No, le bajé Le bajé mis pelotitas Pero antes de que existiera YouTube Hijos de su puta madre Yo ya andaba tomando mis videitos Ya andaba de bloguero No más que en ese entonces le decían Pinche gente ridícula Y se me quedan mirando bien feo Pero ahí está Mi bonita cámara Espero esta pendejada Pues ya no sirve Váyansele Pero conseguirme una igual O alguna parecida Porque la quiero tener de recuerdo Fue una mamada Y una chulada La amo Y pronto De todo este pinche material Que hay aquí Vamos a ver unos cuantos videos Los voy a subir Para que conozcan al Willy De hace unos cuantos ayeres Hay los guasho cabroncillos Cuídense y lávense el hoyo Y enjuéguense la cola Y ya no es el hecho de que la gente se encuentra en un color de la banda Y ya no es el hecho de que la gente se encuentra en un color de la banda